Ahí para que Ale empiece a grabar. Buenas noches a todos, gracias por unirse a la sala, así que lo tenemos al Ale ahí que va a hablar sobre la seguridad en la apnea. Así que Ale, todo tuya. Bueno Lucho, gracias. Buenas noches a todos, gracias por sumarse a estas charlas. Gracias a Lucho por invitarme, siempre está ahí presente y se acuerda un poquitito de la apnea. La idea de la charla de hoy es charlar un poquitito sobre seguridad en apnea. Y vamos a repasar la seguridad en apnea a todos los niveles, tanto a nivel competitivo como a nivel recreativo. Bueno, y varias cositas. Obviamente esto no es un curso, entonces vamos a ir de a poco y no nos vamos a explayar mucho con algunas cosas. Pero la idea es que todos se vayan con una idea acabada, más o menos, de lo que hablamos cuando hablamos de seguridad en apnea. Y de nociones básicas de seguridad en apnea, cosas a tener en cuenta, si en algún momento ustedes van a hacer apnea. Vamos a empezar con las diapos, creo que todos ven. Bueno, primero presentarme, mi nombre para los que no me conocen es Alejandro Andrés. Yo soy apneísta, tanto a nivel competitivo como docente. La verdad es que más me gusta el aspecto docente. Soy trainer de apnea hace ya unos cuantos años, de SSI, pero también soy instructor, aunque no ejerzo de AIDA, de PADI y de CEMAS. Al día de hoy ya llevo formadas más de 1500 personas en toda Sudamérica. A nivel deportivo me ha ido mejor en el aspecto de apnea de profundidad, es lo que me gusta, lo que más me gusta hacer. Lo que más placer me genera y lo que mejor me sale. También me dedico, siempre tratando de desarrollar el deporte en nuestro país. He organizado unas cuantas competencias y espero poder seguir haciéndolo. Es todo como parte de mi formación y de mi experiencia. También a nivel seguridad, he tomado cursos con los mejores administras de seguridad del mundo. Todo el aspecto de seguridad en arnea, sobre todo a nivel competencias, es toda una rama de la arnea. Y estuve como jefe de seguridad en una de las mejores cinco competencias del mundo, que es el Blue Element, en la isla de Dominica en el año 2016. Más o menos un poquito de ese soy yo. Vamos a separar al buceo libre. Por ahí me van a escuchar hablar de buceo y buceo a secas. Vale la aclaración, cuando yo hablo de buceo, hablo de buceo en apnea. Si no me la voy a pasar toda la charla aclarándolo. Cuando hablo de buceo, si hablo solamente de buceo, hablo de buceo en apnea. La apnea se divide en dos ramas grandes, principales, que es la apnea deportiva, la apnea de competencia y la apnea recreativa. Dentro de la apnea de competencia, tenemos las competencias en aguas abiertas y las competencias en piscinas. Por lo general, en algunos lugares donde hay mucho más desarrollo de la apnea competitiva, incluso se manejan distintas temporadas. La temporada de invierno, la temporada de piscina, la temporada de verano, la temporada de aguas abiertas. Dentro de las modalidades de aguas abiertas, hoy son todas de profundidad, básicamente, con distintas modalidades, pero se busca mayor profundidad. Hasta hace unos años había una modalidad de aguas abiertas que se llamaba Jump Blue, que no era de profundidad, pero la sacaron. La verdad es que era súper, súper peligrosa, a pesar de no ser de profundidad, era súper, súper peligrosa y era una máquina de desmayar apneístas. Y después tenemos las competencias en piscina, que son básicamente tres modalidades. Bueno, ahora se agregaron más, pero tenemos una por tiempo, que es la apnea estática. Y después las modalidades de distancia, tanto con aletas como sin aletas. Y ahora, en los últimos años, se dividió la modalidad con aletas, en monoaleta y vialetas. Hasta hace unos años no estaba esa diferenciación. Y después tenemos la apnea recreativa. La apnea recreativa es la más amplia, y la verdad es que el 90% de la apnea es apnea recreativa, que incluye fotosub, incluye pesca sub, y la mera observación. La verdad es que hay mucho de eso. Por hoy, cada vez hay más apneístas, y hay muchos, muchos apneístas, que se dedican solamente a ir y estar en el agua, a la observación o a la fotografía submarina. La pesca submarina tiene otra historia, es mucho más antigua, y tiene mucho más desarrollo. También hay competencias de pesca submarina, pero no nos vamos a meter en ese tema. No me resulta interesante relativo a esto que vamos a charlar. Entonces, vamos a charlar un poquitito sobre cuáles son los riesgos, qué es lo que nos puede pasar. Así como ustedes que son buzos cuba, saben que pueden tener un riesgo de narcosis, pueden tener una enfermedad descompresiva, bueno, todos esos tipos de riesgos. El riesgo más común o los riesgos más comunes para nosotros son, en principio, el desmayo de las aguas bajas, el síncope, shallow water blackout, que es un desmayo producido por una caída brusca de la versión parcial de oxígeno en nuestros pulmones. Es el desmayo de los apneístas en el ascenso. Después tenemos otro tipo de lesiones, de lesiones físicas, nosotros le llamamos squeeze, como el famoso squeeze de máscara o squeeze de casco que todos conocen, pero esto es a nivel pulmonar, siempre haciendo las cosas mal, o si no, por lo general están relacionados con apnea profunda, puede haber lesión del tejido alveolar, y también puede haber squeeze de tráquea. Cuando pasamos por debajo del volumen residual, volumen residual, yo supongo que todos más o menos tienen la idea, pero volumen residual estamos llegando a los 30 metros de profundidad, recuerden que a nosotros, apneístas, a medida que vamos descendiendo, les recuerdo la ley de Boyle y Mariot, nuestros pulmones se van comprimiendo cada vez más, y llega un punto en que nuestros pulmones no pueden comprimirse más. Ese punto en que nuestros pulmones no pueden comprimirse más está en los 30 metros aproximadamente, porque es cuando llegamos a un cuarto del volumen inicial. Por eso no es tan importante, y es uno de los grandes mitos de la apnea, no es importante la caja torácica, no es importante cuánto aire ustedes puedan cargar para hacer apnea, eso es un mito, el tema de cuánto más aire lleves mejor. De hecho, cuánto más aire cargues, más flotabilidad positiva vas a tener, y más complicado va a ser el descenso, porque tenés que romper la flotabilidad positiva. Siempre, siempre, independientemente de cuál sea su volumen pulmonar, ustedes van a llegar a su volumen residual a los 30 metros de profundidad aproximadamente, más o menos, depende del nivel de entrenamiento. Por debajo de los 30 metros de profundidad, vamos a estar con presión negativa, y ahí es cuando pueden producirse lesiones, tanto a nivel alveolar como en la tráquea, pequeñas lesiones por la presión negativa que se genera dentro de la cavidad. Y después tenemos el blackout, el desmayo hipóxico, que en el que no está asociado el cambio de presión, es el que sucede en piscina, por aguantar mucho la respiración. ¿Sí? El que no hay, no está el factor cambio brusco de presión como en el shallow water blackout. En el shallow water blackout, no necesariamente tenemos que estar hipóxicos para tener un desmayo. Y sí, y sí en piscina hay que estar hipóxico para sufrir un desmayo. ¿Sí? Esos son los riesgos a los que nos atenemos. No hay más que esto. No hay más que esto. Podríamos hablar de narcosis. Sí tenemos narcosis. Tenemos que ir mucho más profundo que los buzos de Cuba para sufrir narcosis. Pero sí la tenemos. Y también están los riesgos de enfermedad descompresiva. Pero la verdad es que hay que estar a un nivel bastante alto para entrar dentro de esos riesgos. La enfermedad descompresiva en apnea se da cuando se juntan algunos factores que son factores externos, como por ejemplo el uso de scooters o de lastres variables. Hay muchos arneístas o incluso pescadores submarinos que para descender a 30 o 40 metros de profundidad usan un lastre extra que sueltan en el fondo. Entonces no hay esfuerzo en el descenso. Bajan sobre alastrados. Y cuando llegan al fondo sueltan ese lastre. Entonces pueden estar mucho más cómodos y el ascenso es muy muy sencillo también. Porque apenas empiezan a subir tienen flotabilidad positiva y el ascenso es muy sencillo. Cuando estás lo suficientemente bien entrenado se pueden hacer esas inmersiones que son profundas y pueden ser de dos minutos y pico o tres. Si a eso le asociamos cortos tiempos de recuperación nosotros siempre acumulamos un poco de nitrógeno. Siempre. El tema es que como nosotros tenemos periodos en superficie entre apneas normalmente esa carga de nitrógeno que tenemos la eliminamos en el periodo de descanso en superficie. Ahora si asociamos profundidad más tiempo de fondo más cortas recuperaciones sí podemos tener accidentes descompresivos y pasa a alto nivel a mí me ha pasado yo tuve dos accidentes pequeños accidentes descompresivos pero puede pasar en apnea puede pasar cuando estás muy entrenado y cuando y la verdad en mi caso las dos veces que tuve accidentes descompresivos fueron los primeros hitos muy leves y les voy a ser 100% sincero no me di cuenta en el momento de lo que estaba haciendo estaba buceando estaba entrenando y cuando empecé a sentir los síntomas dije ¿cómo puedo ser tan tarado? pero sí pasa que no estamos acostumbrados a esperarlo pero sí accidentes descompresivos en la apnea suceden y más de lo que ahora que cada vez hay mayor desarrollo de la apnea hay cada vez más más situaciones ¿cuál es la situación ante un accidente? sobre todo hablando de shallow water blackout nosotros nos vamos a encontrar con una persona que perdió la conciencia inconsciente o semiconsciente porque hay veces que están semiconscientes muchas veces el apneísta en la mayoría de los casos el desmayo se termina dando en superficie hay una forma de respirar que nosotros le llamamos respiración de recuperación que es la manera que tenemos de respirar cuando finalizamos una apnea el momento y esto es un dato el momento de menor concentración o de menor presión parcial de oxígeno en una apnea siempre es en los 15 segundos siguientes a que reiniciamos la respiración o sea el momento más peligroso siempre de una apnea es cuando volvemos a respirar porque al exhalar tenemos una bruja pérdida de presión parcial de oxígeno y eso puede llevarnos a un síncope o a una pérdida de control motor nosotros le llamamos zamba zamba con S como el baile brasilero la pérdida de control motor se ve como si fuera casi una convulsión pero no es una convulsión entonces tenemos a una persona que está desmayada puede ser en superficie puede ser debajo del agua ¿sí? que está en paro respiratorio porque no está respirando en principio fue voluntario el tema es que cuando se desmaya vamos a tener el reflejo laringospasmo la garganta va a estar cerrada ¿sí? y se puede dar muchas veces un fenómeno que se llama trismus que es como un agarrotamiento de la mandíbula entonces la persona está semiconsciente intentando inhalar pero entre el laringospasmo y el trismus se complica mucho que esa persona pueda inhalar entonces hay que saber manejar esas situaciones síntomas Alejandro te interrumpo dos segundos nos pregunta Bahía ¿zambearse es considerado un riesgo? ¿cómo? perdón ¿zambearse es considerado un riesgo? estoy leyendo textual sí sí claro claro la zamba la zamba es un síndrome es un síndrome pre hipóxico en el que lo que sucede es que tenemos como cortos circuitos en el aporte de oxígeno a la capa de mielina de las neuronas entonces es como que hay saltos entonces se puede ver como a ver si alcanza a ver mi brazo pero puede ser muy local como en mi brazo que se vea como que se mueve así yo no tengo control de mi brazo y es como que se prende y se apaga se prende y se apaga puede ser de un brazo puede ser de los dos brazos puede ser de las piernas puede ser de todo el cuerpo ¿sí? no es un riesgo es un accidente no es un accidente es un riesgo perdón no es un riesgo es un accidente no hay ningún beneficio en tener un accidente no sé si contesté la pregunta de Bahía no sé de qué te reís Alejandro cuando tenga retroalimentación de Bahía te comento ok ok vamos a separar para recordar lo que es síntomas y signos síntomas es lo que uno siente y signos es lo que yo veo en otra persona que está experimentando determinadas cosas entonces vamos a hablar de síntomas y signos de un la persona que está por tener un accidente o que lo está teniendo ¿sí? como síntomas como lo que yo puedo sentir si estoy por tener un accidente marearme sentirme desorientado la visión de túnel es típica de la hipoxia es más esperable en hipoxia en pileta sin la presencia sin variación de presiones ¿sí? cuando hay variación de presión ya lo hubo del blackout por lo general no hay avisos ¿sí? pero si están haciendo una apnea larga en piscina la visión de túnel es uno de los síntomas más comunes fatiga fatiga extrema reducción de la urgencia por respirar eso es muy interesante las ganas de respirar para los que no hayan tomado un curso de apnea o no tengan conocimiento las ganas de respirar son parte del juego nosotros cuando aprendemos a hacer apnea aprendemos que tenemos que aprender a convivir con las ganas de respirar porque son parte del juego y cuando en una apnea larga empezamos a tener menos ganas de respirar no es que le estamos ganando sino que nuestro cuerpo se está rindiendo las ganas de respirar son un sistema de alarma entonces si en algún momento una apnea larga nosotros empezamos a sentir como que estamos en control de la situación es porque lo acabamos de perder definitivamente el control de la situación ¿sí? es porque nuestro cuerpo se rindió no lucha más porque las ganas de respirar es una lucha de nuestro cuerpo por volver a respirar sensación de euforia que está relacionado también con lo mismo con la hipoxia o ningún síntoma cero que está más asociado al shallow water blackout sobre todo cuando no manejamos bien las velocidades de ascenso nosotros como apneístas también tenemos que subir lentamente sobre todo en los últimos 10-15 metros de profundidad que es el momento donde tenemos mayor variación de volumen pulmonar y por lo tanto mayor variación o mayor caída de presión parcial de oxígeno pero en mucha gente que no maneja la velocidad y que sube apresuradamente es muy muy común que ni se enteren están no están porque en 10 metros es tan es tan brusca la variación del volumen y es tan brusca la caída de presión parcial de oxígeno que en un momento estás en otro momento no estás no hay ningún aviso signos que es que puedo ver yo si estoy cuidando a mi compañero y a qué cosas tengo que prestar atención cuando cuando estoy cuidando a un compañero pérdida de coordinación cualquier cosa que ustedes vean rara por eso es muy importante conocer a nuestros compañeros esto pasa también en todas en todas las ramas del museo nosotros tenemos que saber cuánto está mi compañero debajo del agua sobre todo en la manera recreativa muchas veces por ejemplo acá en Puerto Madryn no veo yo a mi compañero cuando está en el fondo entonces yo tengo que saber qué apneas hace mi compañero yo no lo veo yo sé que bajó yo sé en qué sector está pero no lo veo entonces yo sé que mi compañero hace apneas de un minuto y si mi compañero hace apneas más largas de un minuto bueno ya me empiezo a preocupar y empiezo a pensar en bajar para tener contacto visual con él desorientación que vos lo veas que está subiendo y que no sabe dónde está que se detenga o que venga subiendo a una determinada velocidad y disminuya la velocidad o se quede totalmente quieto la cianosis la cianosis en los labios es muy evidente y eso ya a prestar atención cuando la persona está fuera del agua la cianosis es muy muy evidente en los labios cuando los labios se ponen azules hay que estar muy atentos a eso también mirar los ojos la cianosis no es representativa debajo del agua porque los colores no son muy claros no son evidentes pero sí si yo estoy subiendo y mirando a mi compañero a la cara mirarle a los ojos porque los ojos se van los ojos te van a marcar todo si está tranquilo si está intranquilo si está en pánico o si no está muchas veces pasa de que el apneista sigue el movimiento pero ya no está ¿sí? movimientos anormales como yo les decía pérdida de control motor o una vez ya en superficie la dificultad para respirar como les decía el laringospasmo el no poder inhalar por el laringospasmo eso significa que la persona no está del todo consciente entonces no puede abrir la laringe para reiniciar la respiración todas esas cosas hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a hacer apnea y estamos con nuestro compañero ahora vamos a hablar sobre el sistema de compañeros todas esas cosas son síntomas y signos a tener en cuenta al momento de hacer apnea y al momento de pensar en seguridad en apnea ¿qué hacer? porque todo bien pero ¿qué hacemos si pasa esto? lo primero que tenemos que hacer es asegurar a la persona fíjense en la foto que está en la diapositiva esa es la manera que nosotros tenemos de sacar a una persona del agua a diferencia de los rescates con escuba nosotros no queremos que pierda aire porque no hay peligro de sobreexpansión pulmonar entonces nosotros lo que tenemos que hacer es evitar la pérdida de aire del apneísta por eso se cierra la boca y se tapa la nariz como pueden ver en esa foto y con la otra mano se toma de la nuca y se saca esa maniobra que ven en la foto es una maniobra que ya no se hace más el paso del brazo debajo el paso del brazo del rescatista debajo del brazo del apneísta eso se hacía antiguamente para evitar una lesión del cuello pero pasado mucho que eso genera mucha resistencia al agua tengan en cuenta que nosotros estamos sacando en emergencia a un apneísta de 10-15 metros de profundidad la persona que rescata también está en apnea y esa posición genera mucha resistencia al agua hoy por hoy lo que se hace es no pasar el brazo por debajo de la axila sino que se agarra de acá y se estiran los brazos con el fin de que las dos personas queden pegadas y son mucho más hidrodinámicas nosotros llevamos a la persona acá arriba y nos pegamos al cuerpo de la otra persona eso ha demostrado ser mucho mucho más eficiente y la verdad es que nunca hubo una lesión de cuello entonces esto que ven en la foto ya no se hace más entonces sacamos a la persona del agua evitando que inhale agua y cuando estamos arriba lo primero que hay que hacer es liberar las vías aéreas tengan en cuenta que como les decía recién la persona está en paro respiratorio que en principio fue voluntario pero después cuando lo saquemos va a tener el laringoespasmo entonces lo que hay que hacer para auxiliar a esa persona es ayudarle a reiniciar la respiración lo vamos a sacar hasta la superficie no hace falta subirlo a una embarcación hay que solucionarlo en el agua obviamente se le sacan todos los sistemas de lastre que tenga se lo pone boca arriba y vamos a intentar reiniciar la respiración nosotros tenemos un sistema que le llamamos tap talk blow tap es palmear talk hablarle y blow que es lo más importante es soplar soplar a la cara nuestro cuerpo se da cuenta que nosotros estamos debajo del agua o no por el contacto del agua estamos hablando a nivel laringoespasmo por el contacto del agua en la cara entre los ojos y en los pómulos tenemos terminaciones nerviosas que le avisan a nuestro cuerpo estamos abajo del agua o no entonces para despertar a una persona lo que tenemos que hacer es soplarle a la cara cuando nosotros le soplamos a la cara a una persona la persona hace inmediatamente es un reflejo si alguno vio o hace matronatación cuando hacen natación para bebés que los empiezan a sumergir siempre le soplan a la cara antes de sumergirlos eso es porque la persona hace así inhala y entonces ahí el bebé lo pueden meter abajo del agua el tapeo es para buscar contacto lo mismo que el hablarle normalmente cuando una persona se desmacha por hipoxia es un recurso de nuestro cerebro que yo no lo tengo del todo claro cómo funciona pero es muy común tener sueños muy vívidos y engancharse con los sueños y estamos tan enganchados con los sueños que nos cuesta volver a la a la conciencia pero porque estamos con un sueño muy vívido el tapeo es buscar contacto no es despertar a la persona cachetadas ojo con eso no lo tapeamos así no lo cacheteamos para despertar no cachetadas sino que lo que buscamos es contacto lo mismo que hablarle e incitarlo a respirar si lo llamas por el nombre respirar respirar se le sopla la cara si la respiración de recuperación yo les comentaba recién la respiración de recuperación se las voy a decir es una manera de evitar la pérdida brusca de presión parcial de oxígeno en los pulmones cuando finalizamos una apnea y lo que hacemos es hacer tres apneas de tres segundos al finalizar la apnea se ve de la siguiente manera supongan yo estoy a pulmones llenos y salgo de la superficie del agua entonces ¿qué es lo típico que hace la mayoría de la gente? y ahí es cuando se dan vuelta porque tienen una pérdida brusca de presión parcial de oxígeno y si ya venían medio jugados ahí la terminan de embarrar entonces nosotros lo que hacemos es escupimos un poco de aire inhalamos y lo retenemos tres segundos tres veces ¿qué logramos ahí? lo que logramos es permitir al oxígeno difundir al torrente sanguíneo le damos tiempo al oxígeno a difundir al torrente sanguíneo y evitamos perder presión de oxígeno a nivel pulmonar entonces una cosa a tener muy en cuenta cuando uno hace un rescate de un apneísta es que la persona que rescata haga también su propia respiración de recuperación porque ya tenemos un accidentado y no queremos dos ¿sí? normalmente se hace la respiración de recuperación y cuando exhalamos la exhalamos sobre la cara del accidentado ¿sí? el tap-top-blow se hace tres veces o diez quince segundos si la persona no se despierta con tap-top-blow es porque no se puede abrir el laringospasmo o porque hay trismus lo que se hace es lo que nosotros llamamos respiración de recuperación que es una insuflación básicamente es similar a la insuflación que se hace en RCP no es RCP ¿sí? pero se pone la mano debajo del cuello de la persona se le tira la cabeza para atrás se sostiene la nariz y se insufla lentamente sin presión en la boca la idea es ayudar a abrir la laringe a permitir que se abran las vías aéreas eso funciona siempre eso despierta a un muerto las únicas veces las únicas veces en los que eso no funciona es cuando hay una lesión pulmonar asociada y eso solamente yo lo he visto en competencias en competencias en que el apneista va muy profundo y puede tener una lesión pulmonar entonces ahí ya hay otros factores porque puede haber edema o porque puede haber ruptura de capilares sanguíneos entonces si la persona no satura entonces ya despertarlo ya es una cuestión médica ya nosotros como apneistas de seguridad se lo pasamos al médico y ayudamos al médico pero el médico es el que toma las riendas de la situación en esos casos por lo general hay que intubar es algo que se ha implementado en las competencias y para poder intubar se necesita un médico y no solo un médico sino un médico con experiencia en intubación entonces eso es lo que hacemos para despertar a un apneista dormido dentro de una apnea normal vamos a charlar de cómo se hace la seguridad en distintos escenarios la seguridad en competencias o en piscina si uno está haciendo una apnea larga en piscina como ven ahí en la foto una persona va haciendo la apnea y otra persona va nadando en superficie constantemente arriba de la persona constantemente arriba de la persona no es que ah bueno espero que dé la vuelta si la persona va a hacer 100 metros que son 4 piletas no es que lo acompañe al finalizar la apnea se acompaña a la persona en todo momento porque puede pasar y pasa que haya que haya accidentes que haya blackouts sobre todo en pileta al principio de la apnea hay una maniobra que es una maniobra que se llama respiración glosofarígea o carpas en las que metemos aire a presión dentro de los pulmones es una es una maniobra que yo no recomiendo que yo no se la enseño a mis alumnos que yo particularmente no la hago ni siquiera en competencias pero que está pero que todo el mundo la hace la verdad es esa somos contados con los dedos de las manos los apneístas que no utilizamos esa maniobra y hacer esa maniobra puede llevar a tener un blackout al principio de la apnea entonces nunca nunca relajarse con el tema seguridad ¿sí? entonces una o dos personas nadando en superficie y todo el tiempo arriba del apneísta en la situación de una competencia o un médico en el lugar oxígeno el oxígeno siempre tiene que estar ahí nosotros usamos el oxígeno en todas nuestras prácticas siempre hay oxígeno tanto en nuestras prácticas en pileta como en nuestras prácticas en aguas abiertas el oxígeno tiene que ser parte del equipo del apneísta y con un administrador habilitado por supuesto con una persona que sepa administrar oxígeno y en el caso también de las competencias siempre una ambulancia a mano ahí disponible y con un plan de evacuación ya armado preparado bueno como se arma cualquier sistema de seguridad en todos los eventos deportivos en las competencias de profundidad la logística es un poco más compleja ¿sí? nosotros descendemos a lo largo de un cabo tienen ahí un dibujito de cómo funciona el sistema de seguridad nosotros descendemos a lo largo de un cabo ese cabo por el que descendemos sale a la superficie y vuelve a entrar varios metros más allá y tiene un contrapeso nosotros vamos unidos a ese cabo por un por un cable de acero le llamamos lanyard ¿sí? es parecido a un leash de surf con un mosquetón el mosquetón va enhebrado al cabo que usamos para descender y en el otro extremo con un velcro agarrado sostenido a nuestra muñeca o a nuestro tobillo dependiendo de la modalidad de apnea que estamos haciendo entonces ¿qué pasa? si llega a surgir un accidente en las competencias de apnea no se utiliza como medida de seguridad buceadores escuba no se utilizan se utilizan solamente apneistas de seguridad normalmente son tres apneistas de seguridad dos bucean y uno descansa uno depende normalmente se busca que el primer apneista de seguridad baje a un tercio de la profundidad a la que baja el competidor o sea que si un competidor está yendo a 90 metros el primer apneista de seguridad tiene que encontrarlo al regreso a los 30 metros y el segundo apneista de seguridad a los 15 metros aproximadamente el tercer apneista de seguridad descansa o está listo para descender si pasa algo con alguno de los apneistas de seguridad que tenga un problema para compensar uno de los apneistas que tiene que bajar tiene problemas para compensar y el otro ya está listo para reemplazarlo en ese momento el landyard que lo tenemos que usar y una ecosonda la manera que tienen de vernos a nosotros cuando estamos compitiendo es con una ecosonda en la superficie hay una persona que nos está viendo todo el tiempo con una ecosonda se supone que nosotros tenemos que bajar y subir sin interrupciones si en algún momento en la sonda se diera una interrupción sobre todo en nuestro ascenso supongamos que bajamos 90 metros y yo me ven en la sonda que yo voy subiendo 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 y tengo un blackout profundo a 40 metros es muy poco común pero puede suceder sucede si yo tengo un blackout a 40 metros el apneista de seguridad no me va a ver no voy a estar al alcance del apneista de seguridad y voy a empezar a descender entonces cuando el operador de sonda vea que yo me detengo y empiezo a descender lo que va a hacer es liberar un freno que tiene el cabo fíjense que como les decía el cabo pasa para afuera y vuelve a entrar con un contrapeso se libera ese contrapeso el contrapeso baja y el cabo principal por el que yo estoy bajando empieza a subir y va a enganchar a mi mosquetón y me va a sacar ese es el sistema de seguridad que se utiliza en competencias y hasta ahora siempre ha funcionado espero que lo entiendan es medio complejo de explicar así bueno a nivel médico lo mismo tener un médico in situ siempre tiene que haber oxígeno con distintas formas de administración cuando hablamos de distintas formas de administración tenemos que pensar en una persona que no puede respirar por su propia cuenta entonces tener oxígeno con un regulador de demanda pero también tener oxígeno de flujo constante tener un laringoscopio como les decía recién y un médico que sepa intubar eso tiene que ver cuando cuando hay lesiones pulmonares en las que la persona está inconsciente y y no satura inconsciente no se la puede no se le puede reiniciar la respiración porque no está saturando porque tiene un edema y tiene líquido en los pulmones y no satura entonces la intubación es fundamental en esos casos y bueno y ahí hay que administrar oxígeno de flujo constante ¿sí? una embarcación rápida disponible exclusiva específica para para una evacuación tiene que estar ahí con el operador de la lancha y con un sitio ah perdón y un desfibrilador por las dudas nunca supe de que haya que usar un desfibrilador en una competencia apnea pero siempre están y la embarcación rápida tiene que estar perfectamente preparada para evacuar a una persona no una lanchita por ahí dando vueltas la embarcación donde tiene que estar con con todo un sistema practicado con un espacio para poner a la persona con un tanque de oxígeno extra teniendo en cuenta cuánta qué distancia tenemos de la costa y en la costa esperándonos una ambulancia ¿sí? esas son las medidas de seguridad básicas que hay que tener al momento de pensar en una competencia de apnea de profundidad vamos a charlar un poquitito sobre seguridad en apnea recreativa ¿sí? estamos haciendo recreativa o estamos sacando fotos o lo que sea ¿cómo funciona cuando no tenemos toda esa logística? porque paradójicamente la apnea peligrosa es la apnea recreativa porque en la apnea de competencia tenemos todo ese sistema de seguridad montado entonces es muy difícil realmente que pase algún accidente y que no lo podamos manejar que no lo podamos solucionar está en una diapositiva más adelante pero ya que estamos se los comento en toda la historia de las competencias de apnea tenemos un solo muerto o sea una sola persona se murió en competencias de apnea a partir de ese accidente no fue un accidente o sea porque fue negligencia de la persona pero a partir de ese accidente se modificaron un montón de cosas y la introducción dentro de los elementos de seguridad del laringoscopio se introdujo a partir de ese fallecimiento que tuvimos pero en todos los años 25 años más o menos que hay de competencias profesionales de apnea de profundidad una sola muerte hay pocos deportes que pueden decir eso paradójicamente ni siquiera el fútbol ¿cómo es el sistema de seguridad en apneas recreativas? ¿cómo es el sistema de compañeros? acá no podemos ir uno al lado del otro el sistema de compañeros en apnea es uno arriba uno abajo mientras uno bucea el otro lo espera lo observa y está atento a la situación siempre tiene que haber boya de señalización porque nosotros pasamos mucho tiempo en superficie entonces para señalizarnos para las embarcaciones que pasan y para marcar los sitios de buceo acá en Puerto Madryn por ejemplo tener 10 metros de visibilidad es un montón y la mayoría de las veces no vemos el fondo donde vamos a bucear entonces puede pasar si no tenemos señalizado el sitio de buceo que lo herremos muchas veces el sitio de buceo no tiene más de 5 o 6 metros de diámetro y fácilmente lo podemos perder entonces lo que buscamos si el apneísta que desciende si lo perdemos de vista lo que hace el apneísta es siempre volver por el cabo de la boya entonces siempre se tiene que dejar un resto para volver y volver cerca del cabo de la boya si ustedes se fijan en la foto como están ahí uno va a bajar y el otro se queda ahí cerca entonces sabemos dónde esperar a nuestro compañero el uso de boya de marcación es fundamental y obligatoria en apnea mínimo una boya cada dos personas por equipo y esto es igual en todas las ramas del buceo siempre 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 se bucea dentro del rango del que menos bucea evitar las cuestiones de ego de dale acompáñame hasta allá más profundo o lo que sea y no solamente eso sino que la persona que va a hacer una inmersión supongamos que yo quiero ir a un lugar que está a 25 metros a 30 metros de profundidad y mi compañero no puede bucear a esa profundidad pero yo le digo bueno no te preocupes porque si me pasa algo me pasa en los últimos metros entonces mi compañero lo que tiene que hacer es plantearse si a este tipo le pasa algo yo estoy preparado para ir y buscarlo aunque no me pase algo a 30 metros pero si nosotros no tenemos si no tenemos una práctica fluida una práctica periódica de las maniobras de rescate eso hay que ser muy cuidadoso con eso porque dicho acá en el sillón de la casa es muy fácil pero al momento de estar en el agua y yo estoy entusiasmado y quiero bajar a una piedra que está a 30 metros y mi compañero no sabe decirme que no y me va a dejar bajar igual hay que aprender a decir que no hay que aprender a decir que no y ser consciente de las propias limitaciones suele ser más difícil de lo que parece suele ser más difícil de lo que parece pero siempre bucear dentro de los rangos de seguridad del que menos bucea es fundamental fundamental vamos a charlar un poquitito sobre la formación porque tiene que ver con seguridad hoy por hoy hay un montón de todas las agencias formadoras se han volcado a la apnea algunas porque les gustó y otras porque se vieron obligadas porque el mercado la llevó pero debido al aumento de la actividad todas las agencias formadoras se han volcado también a la apnea y eso ha sido un gran avance para la apnea para la formación porque lo que se ha hecho es estandarizar no solamente estandarizar la enseñanza sino también estandarizar la seguridad en apnea tanto SSI como PADI como AIDA AIDA es una agencia que se dedica exclusivamente a apnea o CEMAS están dando apnea y se están dedicando todas con distintos niveles todas con distintos estándares como todas las certificadoras pero lo que ganamos lo que ganamos es seriedad hoy por hoy hay un rango de cursos disponibles gigantes y tenemos cursos de primer nivel de segundo nivel de tercer nivel asistentes de instructor instructores tenemos cursos de especialización como los cursos de especialización que hay con SCUBA toda la rama de toda la apnea toda la enseñanza de la apnea ha progresado ha evolucionado y eso es un gran avance que las agencias formadoras las viejas agencias como ya les digo SSI PADI ACUC todas esas tienen ahora sus programas de apnea y eso le da mucha seriedad a la apnea y bienvenido sea bienvenido sea ¿cuál es la situación en nuestro país? claramente nosotros siempre vamos un par de pasos atrás que es la situación mundial pero vamos vamos uniéndonos vamos siguiendo un poquito atrás pero vamos yendo actualmente hay instructores de varias agencias SSI hay instructores de PADI hay instructores de AIDA hay instructores de SEMAS lo cual es genial genial y que haya formación que haya instructores específicos de cada modalidad ¿sí? no no la vieja enseñanza que ahora vamos a charlar acá está de la formación informal ¿sí? cuando hablo de formación informal y por favor nadie se ofenda yo les avisé mientras preparábamos para la charla que iba a meter el dedo en la llaga pero hay que hacerse cargo y en principio porque nada porque antes no existía antes no existía la formación todo esto que yo les planteo ahora de sistemas de formación de apneístas tan especializados ¿sí? antes cómo cómo se enseñaba la apnea y el mismo instructor de Escuba enseñaba lo que sabía de apnea porque porque era bueno porque era abuso y porque tenía muchas horas de agua entonces enseñaba cuestiones básicas de apnea muchas veces erradas porque la verdad es que hay mucha desinformación al día de hoy al día de hoy yo sé de escuelas en Argentina que siguen enseñando hiperventilación con con excusas tan vagas como yo me conozco el famoso yo me conozco o me hiperventilo poquito o lo justo y necesario como si fuera posible cuantificarlo pero eso es lo que ha pasado y sigue pasando las mismas escuelas de buceo daban sus cursos de apnea eso sigue sucediendo hoy y hay muchas escuelas de buceo que dan cursos de apnea sin tener instructores formados y sin experiencia en lo que es la apnea moderna y después está la autoformación el famoso youtube ¿sí? el famoso youtube y un montón de formadores que están ahí que son más marketineros que otra cosa yo los llamo googleadores hay dos o tres no voy a dar nombres no son argentinos pero hay dos grandes googleadores de información que lo que hacen es googlear información darle forma y presentarla ya sea en videos cortos de youtube o vendiendo libros en pdf el problema de ese tipo de formación es que claramente no hay un instructor que observe no hay un instructor que corrija y la persona que está en formación no tiene criterio para saber si el conocimiento que está adquiriendo es el correcto o no entonces hay mucha desinformación hay mucha mala información y conceptos tergiversados con esas formas de enseñanza esto hay que tenerlo en cuenta en nuestro país hay que hacerse cargo hay que hacerse cargo los que lo sigan haciendo hacerse cargo de que hay que modernizarse que hay que avanzar que se formen todos siempre hablamos de educación continuada y por qué no la educación continuada antes de la charla estaba hablando con no me acuerdo el nombre yo no lo conocía pero que es un instructor de escuba y que me decía que estaba muy entusiasmado y que de hecho hizo un curso de formación y ahora es instructor de apnea también de primer nivel bienvenido sea eso es lo que todos los apneistas queremos porque lo que nosotros queremos es sacarle la mala fama a la apnea la apnea tiene muy mala fama y es infundada y la mala ahí está Joaquín Joaquín Duval es una mala fama infundada y normalmente la mala fama infundada viene por conocimientos errados o desconocimiento ¿sí? ya vamos a estar mirando ¿cuál es entonces el gran secreto de la seguridad de la apnea? la formación la formación no hay otro gran secreto la verdad es que yo soy un partidario de que no existe el accidente en apnea tengo instructores de escuba a los que quiero mucho y y que tienen la misma política que yo así que no creo ser el único que no existe es muy raro un accidente tiene que ser que se enganche una aleta en una línea de pesca y así todo podrías haberlo evitado siempre los accidentes lo que nosotros llamamos accidentes yo creo que son evitables y se y se deben a mala formación o ego todos los que ya sean instructores acá en esta charla también tenemos gente que no son instructores pero si no son instructores fueron formados son todos buzos y todos hemos escuchado hablar del peligro del ego en el buceo ¿sí? así que formación 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 el conocimiento es lo que nos salva el saber lo que estamos haciendo el conocer nuestro cuerpo el saber cuando estamos haciendo apnea qué es lo que estamos haciendo qué le está pasando a nuestro cuerpo cuando siento ganas de respirar qué es lo que me está pasando por qué tengo ganas de respirar de dónde me vienen las ganas de respirar ya todos sabemos que no hay que hiperventilarse pero ¿saben realmente qué es hiperventilarse? porque antiguamente siempre hiperventilarse era bufar como un güey ¿sí? pero no es la única manera de hiperventilarse hay muchas otras maneras de hiperventilarse y de quedar hiperventilados sin estar bufando como un güey entonces la verdad es que la mayoría de la gente bucea en apnea hiperventilada entonces aprender a reconocer signos de hiperventilación y el tener un conocimiento claro por ejemplo de por qué no hiperventilarse no porque lo escucharon alguna vez o porque es Vox Populi sino que entiendan claramente a nivel fisiológico qué es lo que produce la sobreventilación en nuestro cuerpo y por qué no hacerlo ¿sí? y eso se logra con formación con la agencia que quieran pero con instructores calificados tenemos que tenemos que dar un salto de calidad en la formación de la apnea y empezar a dejar al César lo que es del César y y sin ofenderse por favor sin ofenderse pero la verdad es que tenemos que empezar a formar apneístas con instructores de apnea formados ¿cómo se hace con Scuba? ¿cómo se hace con Scuba? ¿sí? y eso es todo parte de transformar la apnea de darle formalidad a la apnea y darle la seriedad que la apnea en un museo libre se merece bueno gente nada última imagen muchas gracias por participar ahí en esa foto estaba mucho más joven sin barba así que nada gracias por participar y estoy para preguntas si alguien quiere hacer si Alejandro o Lucho están sí Alejandro vamos con con las preguntas la primera que fue cuando estabas hablando de la apnea en piscina ¿cuál es la maniobra de respiración que no recomendás? la hiperventilación claramente el tema es que hay que saber ah no lo que estaban hablando era perdón de la respiración glosofaringea las carpas ¿sí? la respiración glosofaringea lo que hace es nosotros ingresamos el aire a los pulmones como si fuera un fuelle expandimos los músculos intercostales diafragma los expandimos para generar presión negativa y que el aire entre nosotros aprendimos una maniobra en la que podemos meter aire después de haber utilizado todo eso que es metiendo aire a presión como si fuera un compresor de la misma manera que un compresor no se las voy a enseñar pero de la misma manera que un compresor mete aire en un cilindro por pequeñas porciones y metiendo presión de la misma manera nosotros podemos hacer eso y meter aire a presión en los pulmones el tema es que eso no es para nada gratuito tiene un montón de efectos secundarios y puede lesionar y sin duda tener efectos a largo plazo la respiración glosofaringea carpas packing en inglés no lo hagan no lo hagan no es necesario bien aquí César dice hay agencias que le dan mucho peso a la parte de apnea en los cursos de escuba es parte del estándar de estas agencias ¿tenés algún programa para que podamos actualizarnos y ver estas nuevas técnicas? La única agencia que yo conozco que en cursos largos da apnea es CEMAS ¿sí? CEMAS ahora se está formalizando un poco más hay muchos ejemplos de escuelas que dan cursos de tres meses y de esos tres meses dos meses se la pasan haciendo apnea a la vieja escuela no me voy a repetir vieja escuela pero hoy por hoy CEMAS tiene cursos de instructores de apnea que tranquilamente se pueden tomar entonces la respuesta CESAR es que esas escuelas tengan un instructor formado para dar para dar apnea como Joaquín Duval que se formó a pesar de tener una escuela de buceos cuba y él ser instructor de cuba se formó como instructor de apnea al menos de primer nivel pero por lo menos para tenerlo te uso Joaquín porque me parece un gran ejemplo y porque no conozco a otros es un gran ejemplo de para qué lado tendríamos que ir yo les decía cuando estábamos en la charla previa a empezar esto que mi objetivo o mi sueño es que en cada escuela de buceo o en cada centro de buceo así como hay un instructor escuba haya también un instructor de apnea o que el mismo instructor escuba también sea instructor de apnea y que se ofrezcan servicios así como se ofrecen servicios naufragios buceo con lobos o lo que sea que también empiecen a ofrecerse servicios para apneístas recreativos ¿por qué no? y para eso se necesita un instructor capacitado para acompañar a mí me pasa en mi escuela aquí en Puerto Madryn que ya estamos empezando a ofrecer servicios porque hay tanta cantidad de apneístas certificados que empiezan a venir y a pedirnos servicios que van más allá del curso y mucho mucho de apnea recreativa y para eso se necesita una persona capacitada ¿qué más? pregunta rápida de Magin pregunta si esta foto es en el Blue Hole Dean en Bahamas sí eso es en Dean's Blue Hole en Bahamas sí el maldito paraíso del apneísta es un lugar maravilloso para los que no conozcan ahí atrás van a ver una estructura blanca ahí donde está esa estructura blanca que hay con toda la furia 30 o 40 metros de distancia de la costa ahí hay 200 metros de profundidad nada es maravilloso es el paraíso de los apneístas no hay corrientes las olas no le pegan el viento no le pega es la pileta más profunda del mundo es increíble alucinante ahí esa fue mi primer competencia mi primer y ahí se da ahí se realiza la competencia tal vez más importante del mundo de apnea de profundidad yo tuve la posibilidad de participar ahí eso es 2012 2012 la primera vez que un argentino participó en una competencia de apnea de profundidad para San José Santos perfecto H pregunta ¿qué opinas de voy a matarle el nombre Guillermo Nerí Nerí es bueno lo que hace es un buen difusor de la actividad exactamente es un excelente amneísta es un excelente amneísta Guillermo viene Guillermo a ver haciendo un poquitito de historia la apnea moderna sacando lo que es sacando lo que es Jacques Mayol Enzo Mallorca y todos los viejos la apnea moderna se cree o se toma como que nació en Francia en un lugar que se llama soy muy malo con el francés Villa France Dumers con un grupo de apneístas estaba hoy hablando de hace veintipico de años atrás Guillaume era la mascota de ese grupo de apneístas Guillaume bucea desde los catorce quince años y era como el niño de ese grupo de apneístas Guillaume tiene mucha mucha experiencia muchos muchos años de buceo y es un gran gran difusor como decía ahí la pregunta de la apnea con los videos cortos que hace es un gran difusor no sé si el término está bien es un gran difusor de la apnea sí definitivamente bien César hace la aclaración referida al tema de las agencias que no estaba hablando de CEMAS sino de que NAWI que tiene la parte inicial de las prácticas de apnea no conozco desconozco desconozco el sistema de formación de NAWI no te sé contestar la verdad no te sé contestar NAWI es buceo técnico ¿no? NAWI es buceo técnico hasta donde yo sé no no sabía que estaban que tenían programas de apnea la verdad que desconozco no te sé decir César Gustavo pregunta ¿por qué no usan buzos a escuba para seguridad? aclara que es de curiosidad que pregunte porque es más peligroso para el buzo a escuba que para la amnista y aparte ¿qué podría hacer el buzo a escuba? imaginate que yo voy a bajar 90 metros de profundidad por empezar en una competencia como en esa foto en Dean's Blue Hole la jornada de competencia dura 4 5 horas y tenés tipos que están buceando a 100 ciento y pico de metros de profundidad ¿cuántos buzos necesitas para estar a esa profundidad? tantas horas ¿qué logística necesitas? después pasa el otro tema no hay accidentes a esa profundidad y si los hubiera ¿qué podría hacer el buzo? antiguamente cuando todavía había buzos escuba lo que se hacía era agregarle una anilla una anilla D en la muñeca entonces los buzos estaban con parachutes entonces si había que elevar a un apneísta le enganchaban un mosquetón con el parachute inflaban el parachute y lo mandaban pero la verdad es que no es útil y estábamos más atentos más preocupados a la salud del buzo que a la de los apneístas entonces no 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 es útil no no es útil bien Alberto Temer pregunta ¿hay estudios de daño cerebral en apneístas a largo plazo? hay estudios el doctor Temer les puede contar sobre Dins Bluehole el abuseado ahí hay estudios de hecho hay un estudio sobre Guillaume estábamos hablando recién sobre Guillaume hace un par de años le hicieron una perdónenme yo siempre me confundo o una resonancia o una tomografía no nunca sé diferenciarlas eso que te van fileteando todo el cerebro y no tiene ningún tipo de secuelas ningún tipo de secuelas porque la verdad y Guillaume ha tenido accidentes de hecho Guillaume es protagonista de uno de los accidentes más vergonzosos de la apnea moderna vergonzoso porque fue un error del organizador tremendo y tuvo un accidente bastante feo pero la verdad es que raramente se llega a hipoxia cerebral porque por más que el apneísta esté desmayado eso no implica que haya hipoxia cerebral nosotros nos desmayamos el blackout ocurre cuando la presión parcial a nivel arterial llega a 0 o 1 atmósferas o sea la mitad de lo que tenemos a nivel atmosférico a nivel atmosférico tenemos 0 o 2 atmósferas de presión parcial de oxígeno y nosotros nos desmayamos tenemos el blackout cuando la presión parcial de oxígeno a nivel arterial llega a 0,1 atmósferas así que hay un rango de seguridad súper súper amplio el único estudio que conozco yo hasta ahora es ese creo que está en youtube y después hay una médica fisióloga que se puede usar el doctor Teme va a saber cómo llegar a los papers de ella que se llama Erika Shagatay que es una médica fisióloga que estudia todo todo su trabajo es relacionada con la apnea ha estudiado a las tribus estas Moken de Indonesia por ejemplo y trabaja mucho con apneístas de elite se pueden ver los trabajos de ella también pero definitivamente no hay secuelas habiendo tenido repetidos accidentes en apnea hace peor mirar Tinelli Andrés Camilo dice y pregunta tengo entendido que la técnica que se llama empaquetamiento es cierto que puede generar daño alveolar pero también es cierto que se utiliza en clínica para tratar enfermedades como el ELA esclerosis lateral amiotrófica ¿qué mejora la calidad de estos pacientes si es bien dirigida como dice el profe un instructor bien certificado? no sé si la leí bien son cuestiones médicas pero una aseveración claro no hay pregunta me parece que no hay pregunta interesante nunca lo había escuchado nunca lo había escuchado así que no sé qué decir no sé qué decir la verdad fue una aclaración aparentemente sí pero genial genial después si la puede dejar escrita porque me súper interesa no sabía que sí se llama empaquetamiento packing o carpas carpas porque la maniobra es sacando trompa como un pescado se le decía carpa o packing meter empaquetamiento no sabía que se utilizaba como recurso médico es súper novedoso para mí Germán pregunta si alguna vez se utiliza traje seco voy a repetir lo que dije antes ¿a quién se le ocurre meterse abajo del agua y no mojarse? no no el traje seco el traje seco lleva aire adentro y no hay manera no hay manera de insuflarle aire tendría saldrías todo amorotonado todo marcado e insisto ¿a quién se le ocurre meterse abajo del agua y no mojarse? Joaquín pregunta ¿cuál fue tu récord de profundidad? oficial 86 metros en entrenamiento se llevaba a 90 metros en apnea pero oficial que lo pueden ver anda el video está el video en YouTube porque ahora gracias a la tecnología tenemos tenemos la posibilidad de vernos hay unos unos robotsitos que nos pueden seguir y esa inmersión que en su momento fue récord a 86 metros que fue en Roatán en el Mundial en el 2017 está filmada está filmada así que si la buscan en YouTube la van a encontrar Guillermo pregunta o aclara acá no sé bien por dónde viene el tema pero dice ¿los nuevos estándares de seguridad son a partir del incidente de Odrimestre? no imaginemos que es pregunta no los nuevos el tema de Odri no lo tuve en cuenta porque no fue una competencia para mí competencias son las competencias modernas en las que hay muchos participantes compitiendo lo que hacía Odri lo que hacía Pipín o lo que hacía en su momento Pelissari no eran competencias eran eventos individuales en los que intentaban llegar lo más profundo posible lo de Odri es una historia muy muy oscura no fue un accidente no nos vamos a meter a hablar de eso pero definitivamente no fue un accidente los cambios de estándares de seguridad pasaron a partir de la muerte de un chico estadounidense que se llamaba Nick Nick Mevoli que se murió al año siguiente en este mismo lugar donde está esa foto de hecho estoy creo pensando de que cuando yo me saqué esa foto Nick estaba detrás del camarógrafo porque estábamos ahí Nick se murió al año siguiente que yo saqué esa foto en el año 2013 ahí mismo en Dean's Blue Hole y se murió de cabezadura de competitivo de tener repetidas lesiones pulmonares y no darse el tiempo necesario para recuperarse el problema de las lesiones pulmonares es que rápidamente dejamos de tener los síntomas y no duelen entonces antiguamente lo que pasaba era teníamos un squeeze una ruptura alveolar obviamente saturábamos menos había ruido como de serrucho cuando respirábamos pero se reposaban 48 horas y estábamos de vuelta metiéndonos en 70 80 90 metros de profundidad eso fue lo que lo mató a Nick y entonces hoy por hoy por ejemplo cada vez que salimos de una inmersión de competencia tenemos un médico que no solamente el médico está ahí para por cualquier cosa sino que tenemos un médico que nos chequea y el médico tiene la facultad de decir seguís buceando o no seguís buceando en los días posteriores si llega a haber algún síntoma de squeeze nos banean no podemos seguir compitiendo antes se ocultaba la verdad es esa antes se ocultaba lo que se implementó a partir de la muerte a partir de la muerte de Nick fueron un par de cosas que tienen que ver con Nick lo que hizo para lastimarse fue él perdió perdió la compensación a a determinada profundidad y lo que hizo fue detenerse ponerse nuevamente de pie para que el aire suba poder compensar y volver a bajar eso hace que estiremos nuestra caja torácica y tengan en cuenta que a gran profundidad nuestra caja torácica y todo nuestro tejido está totalmente comprimido y una de las cosas que más tratamos de evitar son extensiones de la caja torácica porque pueden desgarrar el tejido entonces lo que le pasó a Nick fue una combinación de muchas lesiones mal curadas más esa maniobra que hizo y en superficie en esa época no no era mandatario el laryngoscopio todos pensamos de que si hubiera habido un laryngoscopio en superficie Nick tal vez estaría con nosotros porque se lo podría haber intubado y se lo habría podido mantener con vida hasta llegar a un centro de salud pero no se lo pudo intubar no se lo pudo volver a la conciencia entonces bueno falleció es la única muerte que tenemos en apnea competitiva Bien hay varias aclaraciones de que Naui hace apnea deportivo y técnico en Escuba Ok Osvaldo pregunta si podés explicar por qué no hacer hiperventilación ya que hay mucha gente que desconoce el porqué de eso Vamos a hacerlo rápido básicamente lo que despierta nuestras ganas de respirar es la acumulación de dióxido de carbono el dióxido de carbono que nosotros vamos generando en nuestro cuerpo es el que dispara las ganas de respirar cuando nosotros dejamos de respirar el problema no es que dejamos de inhalar oxígeno sino que dejamos de exhalar el dióxido de carbono funciona como tampón buffer de nuestra sangre se encarga de de regular el pH el nivel de acidez o alcalinidad de nuestra sangre cuando se acumula el dióxido de carbono en nuestra sangre pierde la capacidad de mantener el pH de la sangre estable y tenemos lo que se llama una acidosis respiratoria una disminución del pH de la sangre la sangre se pone más ácida o hipercapnia cuando la sangre se pone más ácida estimula a nuestro centro respiratorio en realidad estimula a unos ganglios que tenemos en las carótidas y de esa manera nuestro cerebro se da cuenta de que nosotros no estamos respirando y cuando nuestro cerebro se da cuenta de que nosotros no estamos respirando dispara diversos recursos que nos permiten ser más eficientes en el consumo de oxígeno o sea que nos permite ser más ahorrativos con el oxígeno la hiperventilación lo que hace es lavar nuestro dióxido de carbono y genera el efecto contrario genera alcalosis respiratoria entonces si nosotros iniciamos una apnea con menos dióxido de carbono que el que tendríamos que tener obviamente más tiempo va a pasar hasta que se generen las ganas de respirar eso es lo que siempre la gente entendió como aumento de la apnea con hiperventilación pero en realidad lo que hacemos no es aumentar nuestro tiempo de apnea en realidad nuestro tiempo de apnea real disminuye drásticamente porque al no haber ganas de respirar todos esos recursos de nuestro cuerpo de ahorro de oxígeno tampoco están y las ganas de respirar son nuestro sistema de alarma no solamente nuestro disparador de los recursos de ahorro sino que también es nuestro sistema de alarma si no tenemos un sistema de alarma y un recurso de ahorro estamos jugando ruleta rusa y si a eso le agregamos presión o sea profundidad es casi suicidio ¿sí? Muy bien quedan tres o cuatro preguntitas así que ya vamos terminando no hay problema ¿cuánto tiempo te llevó llegar a esa profundidad y quién te entrenó? pregunta Gustavo se me cortó ¿cuánto tiempo me llevó y quién me entrenó? sí me llevó años me llevó años la profundidad tiene una particularidad que es muy parecido a la montaña requiere adaptación del cuerpo no podés por más que tengas la capacidad física la técnica para compensar y la apnea para lograr profundidad se necesita adaptación del cuerpo a la profundidad y eso requiere muchas inmersiones ganando profundidad gradualmente entonces lleva años de hecho hoy por hoy uno de los mayores problemas que tenemos es que la mayoría de los nuevos competidores están teniendo accidentes porque ha avanzado tanto la forma de enseñarla y las técnicas sobre todo de compensación la apnea de profundidad tiene tres limitantes o tres patas digamos tenés que tener la capacidad física para llegar y volver tenés que tener la apnea para llegar y volver y tenés que poder compensar hasta la profundidad que querés ir compensar es todo un tema porque el aire se comprime y ya no hay más aire al haber nuevas técnicas de compensación nuevas maniobras hay chicos sobre todo jóvenes que se focalizan mucho en su capacidad física que ganan profundidad en muy poco tiempo y estamos hablando de chicos que están en 100 metros en 90 a 100 metros en menos de dos años y están lesionándose y están teniendo lesiones feas que por más que sigan vivos después no pueden seguir buceando porque cada vez que se meten al mar se vuelven a lesionar a profundidades a las que no se deberían lesionar a mí me llevó años porque cuando yo empecé me van a saltar la ficha de los años pero cuando yo empecé todo esto no existía era mucho más difícil aprender era muy autodidacta porque nadie te enseñaba y ahí voy a la otra pregunta de quién me entrenó nadie me entrenó tuve que aprender yo solo obviamente siempre con un compañero o por ahí cuando voy a las competencias siempre alguna charla con alguno mejor que uno como para tratar de de ganar experiencia o aprender algún tip algún secretito en apnea sobre todo en la parte de compensación cada maestro con su librito y requiere mucha práctica mucha práctica e ir desculándolo si vale el término uno solo yo tuve que aprender a compensar solo y a ir ah bueno de esta manera no me sirve probar de otra o escuchar que este me dijo tal cosa pruebo requiere mucha mucha práctica mucha repetición y mucho de exponerse a profundidad gradualmente no se puede ganar profundidad en poco tiempo porque te lesionas te lesionas feo y pegado a eso Joaquín pregunta si tu récord fue en apnea libre o con peso variable no existe el peso variable no es una modalidad deportiva todas las modalidades de competencia son autopropulsadas el récord miedo de 86 metros fue en inmersión libre inmersión libre es una modalidad en la que se desciende sin aletas pero jalando del cabo como escalando el cabo tanto para abajo o sea se usan los brazos uno como que va escalando el cabo tanto en el descenso como en el ascenso esa es la modalidad que más me gusta y en la que mejor me va y en la que he obtenido mejores resultados también de Joaquín ¿se aconseja alguna dieta especial para alcanzar para alcalinizar perdón el cuerpo antes de una competencia? yo no soy muy amigo de esas cosas porque aparte si me quiero alcalinizar me hiperventilo ¿para qué voy a hacer alguna dieta específica? hay muchos mitos dentro de eso y la verdad es que para mí obviamente al tener una alimentación sana es sano porque tenemos que tener un cuerpo sano entonces hay que tener una alimentación sana somos deportistas yo cuando no estoy entrenando como cualquier cosa que me guste no me hago mayores problemas pero cuando estoy en periodo de entrenamiento de competencia me cuido pero me cuido haciendo una alimentación saludable lo de la alimentación alcalina yo lo tomo con pinzas no me termina de convencer y no me terminan de convencer los teóricos efectos de la alimentación alcalina bien y la última que tenemos acá este ¿para cuándo un Grand Prix de apnea estática en Madrid? el Grand Prix estaba planificado para el 23 de mayo que claramente no va a suceder el Grand Prix de apnea estática es una competencia de apnea estática que yo tengo ganas de organizar hace mucho tiempo en el que se va a armar un fixture similar a un torneo de tenis van a competir dos personas cabeza a cabeza el que saca primero la cabeza del agua pierde y el que ganó pasa a una siguiente ronda es casi como el juego de niños pero súper súper interesante ¿quién preguntó eso? porque tiene que haber escuchado ya tiene que haber sido alguno de los que iban a competir seguramente José Enjuto claro claro porque es el que la va a ganar José Enjuto es el mejor apneista estático que tenemos en nuestro país no solamente es un amigo es una excelente persona es un excelente apneista y el mejor apneista estático que tiene nuestro país y es instructor de apnea lo tienen en Rosario así que los que se quieran formar lo tienen ahí a José en Rosario totalmente recomendado bueno Ale la verdad que muy bueno la podemos invitar a Jime para que haga el cierre por favor Ale ¿Jime Burbuja? ¿Jime Burbuja? Sí señor conmiga muy buenas a todos hola Ale tanto tiempo un placer hola Ale ¿cómo andás? todo bien un placer bueno nada agradecer tanto a todos los que están trabajando acá en el congreso a vos Ale por por toda esta charla y a todos los que participaron y colaboraron con cada uno de los aportes y bueno para ir cerrando chicos es un placer haberlos visto bueno saludarlos y bueno quédense en sus casas así como estamos y el miércoles vamos a tener de invitada en esta charla a a Daniela Dani Ferrer con lo que es tema de mantenimiento de equipos así que nada los esperamos 20 horas por este mismo link así que bueno espero verlos pronto hasta luego